Hola, soy Deri Hilari, y si bien me recibí de contador público, mi trabajo es generar contenido fotográfico y video para redes sociales. A través de fotos de lifestyle y viajes, atraje la atención de marcas como Audi, Adidas, Aerolíneas Argentinas, Volkswagen, Estela Artois, entre otras. Crecí rodeado de naturaleza, esto me ayudó a ganar sensibilidad y agudizar mi mirada. La cámara me acompañó en todos los momentos de mi vida, siendo una gran aliada para expresar mi pasión por comunicar y transmitir emociones. Haciendo breves escapadas con ojos de turista, apliqué las nociones de composición sumándole a las fotos una buena edición. Así, empecé a publicar en mi Instagram fotos profesionales realizadas con mínimos recursos. Empresas de turismo empezaron a contactarme y gracias a ello, logré fotos impactantes en múltiples destinos. Y en poco tiempo, mi carrera como fotógrafo fue creciendo. En este curso de Domestika, te explicaré mi proceso a la hora de realizar fotos. Te enseñaré composición para lograr mejores imágenes y te daré los conocimientos principales para editar, tanto en computadora como en el móvil, con las apps que más uso. El proyecto final del curso será realizar una serie de fotografías impactantes con tu propio estilo, aplicando las herramientas de composición y edición para ser publicadas en tus redes y comunicar tu mensaje. Comenzaremos viendo qué es la composición y sus elementos. Después, te enseñaré cómo aplico esa teoría a la hora de hacer las fotos. Vamos a ver cuáles son mis tips para generar un estilo propio. Luego, editaré en Lightroom una foto elegida explicando herramienta por herramienta y también editaré otras fotos con diferentes estilos. El último paso será llevar esas fotos elegidas al celular y te mostraré cuáles son las apps que uso para darle los últimos retoques. Te mostraré cómo subir una foto a Instagram para tener el mayor alcance posible. Al finalizar el curso, estarás listo para publicar excelentes fotos en tus redes sociales. Solo necesitarás una cámara, que puede ser la del celular o una profesional, una computadora con Adobe Lightroom y un móvil con conexión a internet para acceder a las aplicaciones de edición y a Instagram. Animate a dar un salto cualitativo en tus fotos, marcando la diferencia con tu propio estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!